¡Hola! ¿Cómo están nuevamente? ¡Hola! Estamos en el foro más grande del mundo. Es verdad, no. Lo que pasa es que nos hemos mudado con Vitamina. Van a escuchar autos, sépanlo. Pero teníamos ganas de filmar acá con esta imagen. La verdad que está muy lindo el día, así que dijimos vamos a estrenar Balcón. Nos hemos mudado de una semana para la otra, así que no hubo directo no hubo nada esta semana, pero acá volvemos y esto es algo. A todos los ciudadanos y ciudadanas de Montevideo, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Montevideo, por favor, colaboren con el No Ruido, compren su rato eléctrico y saquen el gasoil del intermedio. No estén tocando el clacson o la bocina o como se puede llamarle. Vamos a hablar un poquito hoy del señor Hernando Disc Control que vimos vimos realmente una entrevista y hay un documental de este hombre el cual, bueno, vamos a estar comentando un poquito la entrevista que nos pareció y le vamos a recomendar la entrevista que es de la gente de Vice. Así que, bueno, antes que todo, suscríbanse al canal, hagan los deberes y nos vemos después de la presentación. Bueno, hablemos luego de la presentación en la cual estuvimos viendo algo de señor Fernando Gallego. Fernando Gallego es entonces un ciudadano español que un día inventó su nombre como Nando Disc Control. Como una suma muy loca de letras en sí. Exactamente. Que no salte ahora. Que no, no, para nada. Vamos a dejar abajo la entrevista que hizo la gente de Vice, que la verdad que nos encantó y acá, por ejemplo, no se le dio mucha movida en Latinoamérica. No, no, la verdad que no se ha visto. Así que es una cosa que nos gustaría cansearnos de una copia de ese documental. Para poder verlos todos en comunidad. Algo se nos va a ocurrir a lo largo del año, así que veremos hasta donde llegamos con eso. Bueno, gran cosa importante. Nando Disc Control dirían, ¿qué hizo Nando Disc Control? Y bueno, fue el principal DJ de lo que es Máquina. O sea, lo que es Máquina. El estilo Máquina es también, lo que digamos, uno de sus estilos que nació en Valencia. Es el sucesor del Bacalao. O sea que va del 85 en adelante. El Bacalao muere, pero la Máquina nace. Básicamente es una mezcla de dos estilos. El Hard Tecno y el Hard Trans. Al mango, ¿no? Al mango, música al mango. Téngala claro, al mango. Y Gonzalo Diche de Trans, así que... Complicado el Hard Trans. Linda, linda música realmente para pegarse realmente la cabeza contra las paredes. Muy linda para disfrutar. Y bueno, como siempre, sesiones maratónicas. ¿Cómo nace Nando Disc Control? Exactamente. ¿Cómo nace este hombre? Él era el primer portero de una discoteca. Era portero de una discoteca, exactamente. Empezó como portero de una discoteca. Y bueno, en esta discoteca se llama Skuss. Entonces él empieza como portero. Como estaba muy interesado entonces en ver cómo era la figura del DJ que era ese semidios, que sin embargo, según él cuenta en el documental, llegaba tarde, hacía cualquier cosa y todo lo demás, pero era el dios. Entonces, ¿él qué hace? ¿Empieza a...? Empieza a ir de noche. Este hombre va de noche sin que nadie se entere, porque no se puede enterar ni el dueño. Y antes de todo esto le había sacado fotos con una Polaroid, que es una cámara Polaroid, es la que saca automáticamente la foto apenas apresar el botoncito. Exactamente. Le saca como 40 fotos. Al hombre mezclando, donde guarda el disco, como mezcla toda la historieta. Y de noche el tipo se toma el tiempo, durante seis meses, de practicar. Practicar en secreto. Va... En auriculares. Exactamente. Y va con toda la secuencia de fotos que sacó, y va copiando, va haciendo la mímica, entonces, copiando todos los movimientos, a ver cómo hace, hasta que empieza a entender realmente lo que hace un DJ. Y uno diría, ¿y dónde saca los vinilos? Antiguamente, en otras épocas, las discotecas, los clubs, tenían sus propios discos. Exacto. Los DJs no traían sus discos, pero los podían traer, pero estaban los de la discoteca. Exactamente. Así que, qué bueno. Y él, bueno, sacaba la foto incluso donde, sacaba los discos, qué discos usaba. Y bueno, hasta que un día sale... La noche. La noche. En el que el portero deja la puerta. Y bueno, es esta noche, y ahí nace este mito. Ahí nace la fiesta. De Nando. Donde él, entonces, da realmente una muy buena nota, impresionando a todo el mundo, que no se esperaban que el portero fuera DJ. Entonces, bueno, a todo esto no le vamos a desvelar toda la entrevista, pero vamos a dar una opinión, por lo menos, de lo que apareció la entrevista de la gente de Vice. La verdad que me pareció una entrevista que, con Gonzalo creo que coincidimos, que todo el mundo debe ver. Sí. Tienen que verlo, para que realmente, en un mundo teñido ya de demasiado tech house, vean cuál es la pasión de un DJ por hacer las cosas. Este... Habla a los tiros. Habla rapidísimo. Rapidísimo. Y bueno, obviamente, DJ de vinilo, téngalo claro. Sí, sí. Entonces, el tipo tiene como 8000 discos. Todo lo que tiene, de lo que ha tocado. Sí. Está bueno ver la pasión del tipo. Tiene 65 años, tengamos los 50, no es ningún burichico. Y la presencia escénica. Sí. Porque hay una cosa, si hay algo que tiene, es presencia. con elementos muy sencillos, con un peinado y un tatuaje, ha hecho carrera. Así que imagínense, lo que se puede hacer con un poco más. Eso, lo que vean en la entrevista, nos vamos a hablar toda la entrevista. Les recomendamos que, si pueden ver, o agenciarse, este documental, véanlo. Véanlo. Porque, debe ser muy recomendable, ya que la entrevista es muy jugosa, así que el documental debe estar, muchísimo mejor. Lo que debe ser eso. Si ustedes quieren algún día, que hablemos de lo que es el estilo máquina, de los DJs como, ya hablamos del DJ, de DJ Pastis, por ejemplo, que es uno de los que también pasa, música máquina. Máquina. Podemos hablar también de Paco Pil, que no pasaba tanta máquina, pero pongámosle que estaba en la época, de lo que era el bacalao. Y otros DJs más. Hay montones. Sí, hay un montón. Si les interesan, nos dejan en los comentarios, nosotros charlamos un poquito más. Y si alguien tiene agenciado este documental, de España, porque no está en ningún lado para verlo. No. Nos encantaría que nos pudieran enviar ese documental, porque nos gustaría acá proyectarlo. Exacto. Así que, bueno, si alguien sabe que nos pueda contactar, les agradecemos. O con la distribuidora. Con alguien. Con alguien, por lo menos para agenciarlo, o para comprarlo, no importa, o lo que sea, porque queremos que la gente de acá de Uruguay, y de Argentina también lo vean. Con todas las leyes de ejecución privada. Sí, todo. Con todo lo que corresponde. Así que, chiquilines, vean esa entrevista, les recomendamos que escuchen un poco antes lo que es la estrellita de la máquina, y que vean algunos de ustedes, que hay algunos tirados por YouTube, y van a encontrar unos cuantos. Nos vemos en el próximo video. Suscribanse al canal, agarran atención. Nos vemos. Bye. 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 Bye.